Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Me da muchísimo gusto que la semana pasada se le pidió a la Comisión de Asuntos Hacendarios que corrigiéramos un error material que tenía este proyecto para que siguiera el segundo debate. La preocupación que tuvimos el compañero don Jorge y la suscrita de que eso no era un error material, sino un error de fondo e insistimos en que la Comisión no iba a hacer esa modificación como se pretendía o como algunos diputados lo quisieron ver. Y ante eso me surgió la duda y empecé a consultarle al compañero don Pedro Muñoz y a otros grupos y sectores y me quedó claro que era necesario no solamente el que se excluyera a los pescadores, sino también que era muy importante el transporte público. Me alegro de haber actuado con esa determinación como Comisión de Redacción y haber dicho no por unanimidad a todos los compañeros de la Comisión. no aceptamos una moción que se modificaba y que ahora ver que se han corregido muchas cosas al haberse retrotraído al primer debate, pues me queda la satisfacción de que si bien no estuvimos en esa mesa de trabajo que estuvieron los compañeros, que hicieron este proyecto y que lo trabajaron, pues de verdad que me da mucho gusto saber que don Jorge y esta colaboradora de alguna forma, pues dijimos no y hoy vemos que el proyecto abarca a otros sectores que tanto lo necesitan y que de verdad es un proyecto que presenta mejores condiciones y con las cuales, pues por supuesto que estoy de acuerdo y que voy a votar a favor. Muchísimas gracias.